Bienvenidos a la tercera jornada de Somos Univc, mi nombre es Ángel Emiliano y hoy tenemos finales de los intrauniversitarios, Universidad Nacional 2018, entrevistas con deportistas y mucho más. Quédense a ver el partido completo porque empezamos con el silbatazo inicial. Llega el final del semestre y asimismo llegan las finales de los torneos intrauniversitarios, donde las diferentes facultades se enfrentan para obtener la gloria universitaria. En la final varonil de básquetbol tuvimos un caso extraordinario, donde se enfrentaron físico-matemáticas y ciencias químicas. Ciencias químicas demostró toda su experiencia y levantó el título con un marcador de 58-43. Le deseamos máximas felicidades a ambas escuadras, ya que una logra la final en su primer torneo y la otra logra el campeonato. Muchas felicidades. En el video pasado hablamos de cómo la Autónoma de Nuevo León buscaba su título número 13 de manera consecutiva en la Universidad Nacional 2018. Y hoy, así es, hoy podemos confirmar que la universidad es campeona. Con 47 medallas de oro, 39 platas, 52 bronces y 3.850 puntos, la universidad se corona campeona en el Estado de México para conseguir el título nacional. Dentro de los atletas destacados tuvimos en atletismo a Mario Cota y a Diego El Real, quienes en sus disciplinas lanzamiento de bala y lanzamiento de martillo respectivamente lograron el oro y no solo eso, rompieron su propia marca. Y un atleta que debutó en el atletismo y además logró el oro fue Ángel Alemán con lanzamiento de jabalina. En Karate 2 sucedió algo que parece haber salido de una película ochentera, ya que nuestro propio Karate Kid, Jesús Rodríguez, logró 5 medallas de oro, rompiendo así el récord anterior de 4 que él sostenía en la universidad pasada. Mientras que en Fútbol Asociación de la Rama Femenil, Tigres Femenil, logró ganar a la Universidad Veracruzana 2 a 1 en la final y así quedarse con el oro. Pero no solo eso, sucedió algo muy interesante, ya que la portrea de Tigres, Ofelia Solís y la defensora de Rayados, Alejandra Valdera Sorcini, jugaron el viernes en el BBVA la final de la Liga Femenil MX y después de la final tomaron el vuelo directo al Estado de México para incorporarse a las filas de su alma mater previo a los cuartos de final y lograr así la medalla de oro. No solamente logran jugar una final profesional, sino también logran el oro para su alma mater en la competencia universitaria más importante de todas. Tuvimos la oportunidad de hablar con la deportista Alejandra Valdera Sorcini, quien nos contó de esta experiencia en la universidad. ¡Vamos a verla! Bueno chicos, estamos con la defensora Alejandra Valdera Sorcini, jugadora de Tigres Fútbol Femenil. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de llegar a la universidad? Pues bueno, esta fue mi última universidad, entonces creo que yo quería dejar lo mejor de mí, porque de verdad respeto mucho estos colores y pues iba a hacer todo lo posible para poder coronarnos campeones. Oye, y aparte tuvimos un caso curioso, jugaste la final el viernes de la liga femenil y aparte llegaste a jugar los cuartos de la universidad. ¿Cómo fue eso? Pues literal, acabamos la final y a las 3 de la mañana se leí del estadio, después a las 4 de la mañana tomé el vuelo para ir a Toluca y fue así que me integré con ellas para los partidos. Y cuéntanos, ¿qué se siente ganar un oro, representar a tu alma mater, aparte consiguiendo el primer lugar? Bueno, para mí fue un orgullo, creo que despedirse con un oro es de la manera más como que gratificante y pues como todo siempre voy a defender estos colores. Deseamos el mejor de los éxitos, muchas felicidades campeona y algo para despedirnos, algo que quieras decir a tus compañeros de la universidad. Pues bueno, les mando muchos saludos a todos, que le echen muchas ganas en la escuela y en el deporte. Así como Alejandra tuvo una carrera universitaria llena de éxitos en lo deportivo, esperamos esta tendencia continúe con todas las siguientes y nuevas generaciones de deportistas universitarios. Los deportes en la universidad no acaban ya que tenemos las finales de los interuniversitarios. Por ejemplo, el voleibol de playa femenil será el 19 y el 20 de mayo, así como el varonil el 26 y 27. En el playero de AD también tenemos el interuniversitario de Wushu, que será el 27 de mayo y taekwondo el 3 de junio en el polideportivo Tigres. Y un interuniversitario que llama también a mucha gente es el de animación, que será el 1 de junio en el gimnasio Nuevo León Unido. Los esperamos y lleven a todos sus amigos, a su familia a apoyar a los atletas universitarios, que me encantaría poderlos verlos ahí y saludarlos. Mi nombre es Ángel Emiliano y pueden seguirme en las redes sociales que aparecen aquí abajo. Y no olviden seguir a todos los bloggers del 11 titular de las redes sociales de la universidad. Esto fue Somos UNIFC y espérenos en la siguiente jornada.